Hola, yo soy Margot Melgar Villarroel, me dicen NECA, soy NECA Melgar, muy orgullosa de tener mi emprendimiento, se llama Frutijugo, es un emprendimiento que ya lleva 15 años en el mercado, muy orgullosa de tener un hijo más dentro de mi familia, un emprendimiento que nace justamente por el interés que tenemos en dar a la sociedad una bebida lo más sana y saludable posible. La pasión y el amor por sus hijos incentivó a Margot Villarroel a impulsar su carrera en bioquímica con estudios en técnico en alimentos para crear Frutijugos, una bebida saludable y de alto valor nutricional. Frutijugos nació a la vida comercial en ferias productivas organizadas por la Gobernación de Cochabamba, espacio que le ha permitido crear una cartera importante de clientes. Nos levantamos 6 y media de la mañana con mi esposo y mis hijos, nos preparamos, tenemos personal de apoyo que sí vienen a colaborar, trabajan para Frutijugos y 7 de la mañana ya estamos con la fruta lista para empezar su proceso. Hacemos el control una a una a la naranja para poder descartar la fruta que pudiera estar en mal estado o con una madurez fuera de lo permitido. Luego de que hacemos ese proceso ya entran las dos máquinas, una de pre-lavado, una de enjuague y una de enjuague final. Y tipo 1 y media, 2 menos cuarto, empezamos nuevamente ya el proceso de lo que es la extracción de la naranja. Hacemos todo dentro del ambiente cerrado para poder proteger y que nuestro producto que estandarizamos para un mes, realmente un mes embotellado pueda durar. Normalmente Frutijugos trabaja con pedidos anticipados, entonces yo aviso a los clientes de que vamos a producir tal sabor y empezamos a recibir pedidos y sacamos la producción para entregar ese pedido, pero siempre dejamos un margen extra para posibles nuevos clientes que nos estén pidiendo o que nosotros empezamos a buscar nuevos clientes. Como producto, muy bueno, bastante calidad, tiene ahora un sinfín de gama de sabores. Es un producto natural, está elaborado sin conservantes, no contiene azúcar, entonces y aparte que nos ayuda también a la salud, a nuestra dieta diaria, como se puede decir. He tenido apoyo, un apoyo muy fundamental para mi emprendimiento con el cual me abrió mucha expectativa, ha sido lo que era la gobernación, ya que ellos hicieron hace unos 5 o 7 años atrás una capacitación donde nos capacitaban a todos los emprendedores en lo que eran bebidas y otros tipos de producción también para poder nosotros crecer y de ahí saqué los sabores que tengo ahora. Yo empecé con un solo sabor, que era el de naranja, y a raíz de las capacitaciones que recibí, que gracias a Dios ayudaron bastante para mi emprendimiento, ya sacamos 25 sabores en la actualidad. El apoyo en la organización de ferias y capacitaciones básicas y especializadas. En las capacitaciones básicas estamos con alianzas estratégicas con la Universidad Mayor de San Simón, en la cual damos los cursos de ofimática, costos de producción, marketing digital, y en las capacitaciones especializadas este año se tiene un convenio con Pro Bolivia, en la cual se van a realizar capacitaciones para los 5 rubros, madera, cuero, textil, metal mecánica, alimentos y bebidas. A través del programa Apoyo y Promoción a las Unidades Productivas, que lleva adelante la Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo y Transformación, la Gobernación de Cochabamba apoya a las micro y pequeños empresarios en rubros de alimentos y bebidas, metal mecánica, cuero, textil y artesanías. El asesoramiento que nosotros damos a las micro y pequeñas empresas es en capacitaciones básicas y especializadas, y también se les apoya en las ferias para que ellos puedan vender sus productos y también puedan vender mediante nuestra plataforma Expo Cocha, que de a poco ya se está conociendo. Dentro de las capacitaciones que actualmente se ha hecho, la última ha sido la de marketing digital, donde han capacitado a nuestras unidades productivas a cómo poder vender su producto mediante redes sociales, específicamente mediante WhatsApp Business, Facebook, TikTok y también Instagram. Actualmente, la Gobernación de Cochabamba apoya de manera directa a 1.200 unidades productivas para impulsar sus emprendimientos, promover fuentes de empleo y generar de esta manera la dinamización de la economía en el departamento. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer.